No saben el gusto que me da presentarles este gran proyecto que hace la diferencia para aprovechar la energía del sol y decirles que es la educación con los niños mexicanos. Moisés, platíquenme un poquito por qué esta mochila que yo traigo es una mochila solar. Exacto, lo que estamos buscando obviamente es que se empiece a usar este tipo de tecnología para cargar dispositivos móviles que obviamente que se haga de una manera más sustentable. Bien, les voy a presumir por qué esta mochila que están viendo está hecha de piel de nopal. ¿Qué significa? Que todo aquello que no nos comemos del nopal se puede transformar en materiales reutilizables, ¿no? Exacto, en este caso pues bueno, es una mochila más sofisticada. Utiliza este material para que sea un producto más sustentable todavía y que podamos promover artículos que se hacen en México y que tienen mucha identidad mexicana. Ahora, esta mochila va a tener unos diseños especiales de tona aquí, el dios del sol. Y lo más importante es que es de piel de nopal y tiene su panel solar. Ustedes hicieron muchas investigaciones para que este panel no pesara y realmente captara la energía necesaria pues para cargar un dispositivo o en su defecto generar luz. Exacto, con esta de panel solar puedes cargar dos dispositivos y también puedes almacenar la energía en una powerbank para que puedas utilizarla en otro momento. Entonces puedes cargar tu powerbank y también tus dispositivos móviles. Genial, aquí tiene entrada de UCB, también tiene una lamparita porque estas mochilas están diseñadas para que las tengan los niños en lugares rurales donde no llega la luz eléctrica. Exacto, porque muchos de ellos utilizan leñas o velas para poder iluminarse. Esta es una lámpara portátil para que los niños puedan reemplazar las velas que son peligrosas y muchas veces dañinas para el tema de la respiración. Entonces yo creo que es una oportunidad de cambiar esta tecnología. Y bueno, es el uso de las velas convencionales por esta tecnología. Bien, y esto no para aquí porque la idea es que todo sume. Así que si hay muchos niños en una escuela, en una zona rural, pueden tener su mochila con su panel solar y las pueden colocar en este dispositivo que está acá. Déjense los enseño. Este dispositivo permite que los niños dejen su mochila y a través de todas ellas juntas se pueda generar energía eléctrica. Exactamente, la suma de todas las mochilas, el sistema va a ser escalable, puedes conectar hasta 20 mochilas para almacenarlas en una batería y que después pueda contar con internet. Ok. Va a llegar a un banco donde tiene una batería, es una versión a escala, y esta va a permitir contar tanto con el internet, del lado del dispositivo y con iluminación. Bien, aquí sería el internet, que eso está también sensacional, porque así tienen acceso a más información los pequeñines en las escuelas. Internet y iluminación. ¡Ay, genial! Esta es la versión que van a utilizar los niños, va a tener una carga inalámbrica, lo que estamos buscando es eliminar cualquier tipo de cable para que ellos simplemente la coloquen, la coloquen en el dispositivo, se adhiera magnéticamente y empiece a transmitir la energía a través del cable hasta almacenarla en una batería. Muy bien, ¿cómo te encontramos en internet para más gente que se entere y pues más personas puedan colaborar a la causa? Estamos en nuestra página oficial como aceluz.mx, en Facebook como aceluzmexico, en Instagram como aceluzmex, y tenemos una supervivencia. Bien, acuérdense, aceluzmex, aquí se los dejo en su pantalla, ¿algún teléfono de contacto para escuelas interesadas? 595-104-1093, ahí nos pueden escribir y nos podemos acelerar. Y otra cuestión que quiero aclarar, este panel tiene una durabilidad aproximada de 10 años, así que no tienen que invertir en más mochilas y el material es resistente y reciclado, en el caso de la mochila, se pierde no vale. Muchísimas gracias. Súmense, por favor, por los niños mexicanos y su educación, porque si esto lo llevan a las escuelas rurales, hacen la diferencia. Gracias, menú. Gracias.